Sabéis que estos jueves estoy buscando texturas y cremas especiales para vosotros que vea yo que os puede gustar y que os podéis adherir a ellas Entonces hoy os traigo una de Honker, la gama de Sesderma de Venta en Clínicas que es una vitamina C, que sabéis que yo prefiero mandaros la vitamina C de día se puede dar de noche, pero yo prefiero de día porque por el día nos oxidamos más y entonces prefiero que la deis de día Sé que hay mucha gente que tiene mucho miedo a darle de día porque piensa que le puede dar manchas pero para nada, al contrario, la vitamina C nos previene la aparición de manchas ¿Por qué esta en concreto la he escogido para vosotros? Por su textura, porque es un fluido Entonces igual que viene bien para chicas de piel grasa, para los chicos en general que no os gusta el pringue en la cara está un fluido para por las mañanas y que no os oxidéis nada Decidme si sabéis lo de la vitamina C, si os estáis cuidando, si me estáis haciendo caso Contadme que estoy deseando saber vuestra opinión Nos vemos los jueves chicos, un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!